Esta mañana elementos del departamento de bomberos de Brownsville acudieron a un llamado por un incendio en una casa habitación en la calle Pierce, en el área del centro de la ciudad de Brownsville. No se reportaron personas heridas y se informó el rescate de dos adultos. Este incendio continuó bajo investigación para determinar cómo fue que inició.